La respuesta políticamente correcta sería Gutenberg, seguramente, pero como hablo muy mal alemán, creo que preferiría tener una charla con Steve Jobs. Gutenberg, aquí a Lima. Con Steve Jobs, compartimos más cosas. El mundo de Gutenberg lo tengo un poco olvidado. Con Gutenberg. Porque Steve Jobs le mostró sus estrenas tantos de ayer y a Gutenberg no ha habido nadie que pudiese hablar con él. Además a Gutenberg le preguntaría si era consciente cuando inventó la imprenta de cómo iba a cambiar el mundo. Yo creo que no.